Hola que tal amigas y amigos como están? Esto es Gritalo en la Sala, el ciclo de entrevistas y música que arrancamos a mitad de año y que la verdad estamos felices y contentos. Hoy obviamente vamos a tener buena música con artistas emergentes y también buenas entrevistas. Así que arrancamos, no perdemos tiempo, se viene Don't Trust the Archies con el tema Staring at the Phone. Así que prendete a Gritalo en la Sala, que vamos y volvemos con la buena música. Gritalo en la Sala Gritalo en la Sala I'd really like to find someone cause I don't mind Cause you've been telling me all the things you like to do tonight We're staring at your phone We're staring at your phone ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos acá, Gritalo, en la sala. Se viene más música, se viene con todo, me están exigiendo muchísimo a los chicos. Se viene ahora la entrevista con Julián Ares y obviamente la canción hoy. Así que prendete a Julián Ares aquí en la sala. Mi nombre es Julián Ares, tengo 27 años, cumplí el otro día, el 22 de julio. O sea que ya estoy transitando los 28 y, bueno, soy músico y siempre lo seré, ojalá. La cuarentena no afectó en mi música para nada, sí en otros aspectos de mi vida, pero en mi música no se vio afectada. Y siento que lo que sí pasó es que de repente, no sé si en mi música, sino como en mi sensación para con la vida, sí me afectó y, por lo tanto, para con la música, que sí me di cuenta de las ganas que tengo de hacerla. De las ganas que tengo de tocar, las ganas que tengo de salir por todos lados a hacer lo que hago. Entonces, como que al sacarme eso, la cuarentena, me hizo darme cuenta de lo mucho que me gusta y lo mucho que lo necesito para vivir. No sé si en mi música, como del lado compositivo, digamos, como que eso siempre está como fluyendo desde otro lado, viste, no importa lo que pase. En el hoy, ahora, como que, por lo menos a mí me pasa por otro camino. Pero sí influyó en sacarme lo que más me gusta que es el vivo y tocar y todo eso y ver gente. Ahí sí, siento que influyó definitivamente. Proyectos post cuarentena es proyecto que en realidad es ahora. Hacer un disco que ya hice, es tocarlo, es presentarlo y es, bueno, todo eso que conlleva la parte más linda de sacar un disco. Que eso, ahora no se pudo hacer con la cuarentena, se vio medio congelado, pero lo quiero hacer cuando termine todo esto. Cuando se empiece a poder, tengo como ahí ya un poco cada vez más armadita la forma en que lo quiero mostrar y lanzar. Así que eso es como el proyecto que va a surgir en base a todo esto. Y después tengo como otro disco también que lo quiero grabar en el verano, entonces, otro disco, digo. Hay un montón de canciones que están ahí como, ey, que las quiero grabar y quiero que eso sea la continuación del proyecto de este solista que estoy arrancando después de Nidos. Fue mi banda y ahora solo quiero como hacer cada vez más, porque también me encontré como compositor y solista yo un poco, entonces fue como que bueno, quiero explotar esto y hacer cada vez más música, sacar cada vez más temas. Quiero hacer un montón de feats con amigos, un montón de videos, eso, hacer muchos discos. Yo toqué con Charly, así que ya de eso es muy arriba. Supongo que lo que está más arriba de eso sería tipo, qué sé yo, McCartney. Te dejo algo bien zarpado, pero que me gustaría tocar, así como en una banda, etcétera, me gustaría tocar con Matías Rada, el violeta. Tipo que él toque una banda, que toque la guitarra. El músico de antes, elegiría alguien como Sinatra o Perry Como, algún histórico así, legendario, de esa época que me mata. O algún jazzero loco tipo Charlie Parker o Bill Evans. Por la historia que cargaron y que siguen cargando y por lo que significan. Y de ahora, un músico de ahora, elegiría... Uy, está difícil, no sé, muchos se me ocurrió. No, 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 un músico de ahora no, son muchos, no diría uno. Ah, 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 ah Hoy no quiero hablar de mí Tampoco quiero escucharte a vos Déjame sentir el viento Y pensar el mundo tal cual es Si todos te tratan bien Y a la vez te juzgan mal Te aseguro que eso no puede durar Y esa luz que es tan distante ya Y ese amor que hoy no está Deja hoy esos malditos juegos Y mírame de verdad Si algo no nos gusta más Lo tendremos que cambiar Ya no estamos para esto Ya no más Bueno, seguimos con más música, más artistas Siguen acá prendidos y trabajando en la sala Como hicieron durante todo el año Impresionante durante la cuarentena Ante la pandemia, con todos los protocolos Se trabajó acá con Voodoo Multimedia Con arroba Beat God, también arroba Fake Son Han trabajado permanentemente Estamos felices y contentos Y se viene a final de año Se viene el show, el festival de la sala Impresionante Pero bueno, seguimos ahora con una entrevista Que hicieron los chicos a Manuela de las Casas Gran música y gran cantante Y la canción Arquetipos Prendete a Manuela Hola, soy Manuela de las Casas Y tengo un proyecto musical Que por ahora lleva mi nombre también Manuela de las Casas Y hago canciones Compongo Le dedico mucho tiempo a la parte de composición De investigación, de curiosidad de la vida Y desde ahí lo llevo a la música Y bueno, ahora estoy sacando algunas canciones nuevas Ya saqué un disco en el 2017 Y este año estoy lanzando las canciones del nuevo disco Que creo que va a salir el año que viene El primer acercamiento Es difícil de registrar Me acuerdo de algunas cosas de chiquita De bailar Me acuerdo como alrededor de la mesa del living De mi casa bailaba bastante Y de chica Mi papá me regaló una guitarra A mí y a mi hermana en realidad Que somos muy seguidas Y ahí ya empecé a jugar un poco con el instrumento Eso que recuerde Me imagino que la música debe haber estado antes Porque en mi familia hay bastante música Y vieja canta, toca la guitarra también Así que debe haber estado Pero eso es lo que recuerdo Después ya más profesionalmente O más formalmente No hace tanto Siempre toqué Y muy privadamente Hasta que empecé a componer hace cuatro años Más o menos, tres, cuatro años Las influencias Van cambiando un montón Incluso variando en distintos tipos de arte Como no solo la música me inspira La vida misma me inspira un montón La naturaleza Y hay artistas concretos Que por momento como que Me obsesiono directamente Y entro a Tanto a toda su música A si han escrito algo O si, no sé Entrevistas Me interesa su vida Como que cuando me engancho con alguien Voy muy profundo En este momento justo Me enganché con Pedro Aznar A quien obviamente lo escuché nombrar un montón Pero no había entrado en profundidad Y estoy muy apasionada ahí Así como otro artista canadiense Que se llama Patrick Watson Que por ahí no es tan conocido acá O no lo había escuchado nombrar tanto Y ahora que escuché su música Y conocí Y estoy metiéndome ahí Pero también barré cambiando en el tiempo Y como me gusta meterme profundamente Dura mucho tiempo también esa atención O esa influencia Digo influencia Creo que de alguna manera Me afecta en algo de lo que hago O al observarlo Me modifica seguramente No sé en qué Así tan directamente Pero seguro que sucede Y la cuarentena Me afectó Obviamente Creo que una de las cosas Así más general Que podría nombrar Es que Me llevó a una pausa Que dio lugar a resignificar Un poco todo lo que estaba haciendo En el proyecto musical Y en muchas cosas más también Pero Como Una pausa Que fue Inevitable De tener que dejar De activar en algunas cosas De producir De juntarme con gente A seguir Generando movimiento Y Y eso dejó un espacio Que al menos yo lo ocupé con esto De Bueno De estudiar Un poco más tarde No apenas empezó la cuarentena Al principio En realidad el vacío Me llevó más a ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde lo estoy llevando? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Las preguntas existenciales De la vida Directamente Pero Me encaminó Hacia algún lugar Que no puedo explicar concretamente Pero Sumó En eso Aunque También me cambió los planes Como tenía el plan De lanzar tal fecha Hacer esto Por un lado Y también Me daban ganas De nombrar Lea Valladares Que hace poquito Empecé a escuchar Y Algunas cosas Y Más que nada A partir de De su voz Y De Sus intenciones En la música Que hace Y Me encanta Me 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 inspira un montón Y de ahora Creo O sea Podría nombrar Varias cosas Como todas En el mismo lugar Pero alguien Que siempre Para mí Se destaca Y me flashea Es Tom York Como En su forma De trabajar En En el recorrido De todo lo que Fue haciendo Y lo que Sigue mostrando Y Y También Lo poco Que puedo ir Viendo De su personalidad O de De como De que dice Atrás De lo que hace Como lo sostiene También Y bueno Y verlo en vivo Como en un montón De cosas Me 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 inspira Me 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 ¿Quién es tu identidad? Todas esas Tu personaje está Repetido Si quieres llegar siempre Para disfrazar Idénticos Al cielo Nubes que Aparece Aparece Todo dice tu nombre Me encanta Lo escucho permanentemente Cuando salgo a hacer gimnasia Todo el tiempo Es toda la playlist Y también Ocho Agus Y Facu Con Carolina En un cover De Vendrá Van Hart Así que Prendete A gritar en la sala Que nos vamos con buena música Y nos vemos la semana que viene Chao, chao chicos Gracias Nos vemos Vamos Esa vil mañana La lluvia azotaba La bronca y el dolor Nos acobijaba Desesperanzador Mirar Mirar hacia lo alto Ver solo el color Blanco Pasos arrastrados Pasos arrastrados No quieren ni pensar El juego de los miedos Quererte abrazar Lo que yo anhelaba Nunca volverá Contarte cosas nuevas Llamarte sin pensar ¿Dónde estarás? Me escucharás Me escucharás Me escucharás Desde lo profundo Lo sentirás Lo que yo anhelaba Me escucharás Dice tu nombre Todo Dice tu nombre Todo Dice tu nombre Todo Todo Dice tu Todo 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 Carolina, caro, carolina Caro, caro, carolina Caro, carolina Eo quería cantar Carolina, carolina Mautina una ave de rapina Mautina Cien bolsa en música, repulsiva, prensios pa' soar. Ay, caralinha, tanda, danza querida, ayuda. Carolina, caro, carolina, caro, carolina. Ela, mina marrita, eu queria vir a seus pés. Carolina, eu deveria aprender português. Ay, caralinha.